Bueno, y aquí estoy ya, ya me han pillado conversando con Berenice Guzmán, porque estaba haciendole muchas preguntas, porque hoy tengo muchas preguntas. La primera pregunta, porque yo para mí, tú me vas a explicar, porque siento que eres una buena comunicadora. ¿Por qué todas? De primeras, Ana Valencia. Yo creo que hay mucha, pues, rivalidad y quieren ir despejando el camino, sobre todo con las mexicanas, que ellas consideran que las mexicanas tienen como mucho público, que pudieran votar. Entonces, éramos cuatro mexicanas, ahorita quedan tres, dos están en periodo de eliminación, y en las cuales a lo mejor consideran a Ana una rivalidad más fuerte, porque ganó el reto People, y entonces dijeron que la que, en la historia de belleza latina, que la que ganaba el reto era la que regularmente ganaba nuestra belleza latina. Entonces, si vas por ahí, hilando y uniendo una cosa con la otra, puede ser una estrategia. ¿Cuál de todas las chicas nos ha confundido un poco, o tenemos un concepto erróneo de cómo es realmente? O sea, nosotros pensamos que es de una forma... Hoy, por ejemplo, Ligia me ha sorprendido un poco cuando yo le digo, Ligia, tú me has dicho a mí en el backstay esto, y me dice, no, yo no te he dicho nada. Mira, Ligia ha tenido problemas con... con Zoyla, con Natalia, con algunas otras personas desde el hotel, y cuando prenden la cámara, le sale todo este lado súper amable, y súper bien educado, y demás. Pero sí ha tenido controversia y problemas con otras de las chicas, y tiene de repente una actitud que cae en lo... en lo déspota, en lo altanera, cuando te dice, oye, quítate porque me estorbas. O sea, te lo dice, y dices... Y luego, es que me desesperé, y entonces, nomás quería que te movieras poquito. O sea, que le sale surrealidad, y luego se echa pata, es como, no, no, bájale, que... Ok, otra pregunta que tengo, porque a mí me sorprendió mucho cuando de repente todas decidieron atacarte, por muchas cosas. Primero, porque nunca atacas a alguien que te estás ganando al público, y tienes una historia muy impresionante. ¿Cuál fue la que te sentiste más traicionada? ¿Cuál fue la que, oh my God, nunca pensé que ya me iba a decir eso? Es que todas, porque todas a mí, en la granja, me decían, yo te ayudo, yo te apoyo, que tú, que es fuerte, que reje, que no sé qué, y que vamos adelante, claro, todo. Pero cuando comienza a bajar de peso, y luego de repente hay una entrevista, otra entrevista, te invitan a algún lado, cualquier cosa, si no te metes en problemas, de repente ya sabían que yo hablaba, ya sabían que sabía leer, ya sabían que tenía experiencia en televisión, en radio, y entonces dijeron, oye, espérame tantito, esa mujer ya bajó de peso, ya le están poniendo atención, porque su problema era que, sí, a mí me daba sentimiento por platicar alguna cosa que me dolía, yo no puedo haber molestado a nadie con una lagrimita, ¿quién puedes molestar si te daba sentimiento? Sin embargo, yo, Mari, yo a todas y cada una de ellas las considero mis maestras, porque me han enseñado lo que quiero y lo que no para mí, y pues ahora sí que yo se los aprecio mucho, se los agradezco, y me han hecho más fuerte todavía, me han hecho aprender todavía mucho más, y decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante, sonriendo, y al que le moleste el brillo, pues que se ponga lentes. Escúchame una cosa, me encantaría, no sé, mi jefe, pero que desde Chicago estarías haciendo reportajes para nosotros en Sal y Pimienta, y creo que va a ser así, yo sabes que tengo una cosa por aquí, porque de verdad que no solo tienes una historia impresionante, sabes hablar y sabes comunicar.